en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Generadores TV. Generadores TV. Muy, pero muy, pero muy buenas tardes ¿Cómo les va a todos? Muchísimas gracias por estar en otra edición De Generadores TV, la radio que se ve Bueno, quería agradecer a todas las pymes Ayer que fue el Día Internacional de la Pyme Justamente agradezco a todas las pymes Que nos apoyan, nos acompañan Ya estuvieron viendo a Valenti Con esas picadas increíbles Que también nos envía, está buenísimo Porque a los vivos nos envían a nosotros Pero a nuestros entrevistados también Y que quiero agradecer mucho La verdad que es un muy hermoso detalle Pirelli con los neumáticos Snoop Consulting con la transformación digital Vanessa Durán, una genia emprendedora Pero más allá de lo que ella hace en su emprendimiento Está haciendo un trabajo espectacular Con los ecosistemas de emprendedores Apoyándolo desde el coaching Es una persona con una experiencia riquísima Así que bueno, también le agradezco a ella Que ayer nos saludamos, estuvimos charlando Nos hablamos por teléfono Sanity Free, que es la empresa de amonio cuaternario Que ya reemplaza la lavandina La tiene que reemplazar, desplazar Porque más allá del costo Seis veces menos No mancha, no tiene ese olor Que impregna la lavandina Así que para uso industrial Y ahora está transitando el B2C Instituto Pyme de Banco Ciudad La verdad que es un lujo tenerlos como institución Y agradezco que nos inviten a dar conferencias Pero estar acompañando a este emprendimiento digital Que tenemos, a este ecosistema que estuvimos haciendo Así que muchísimas, pero muchísimas gracias Bueno, Grupo General de mi empresa Con Emiliano Marquiori, mi socio A quien también saludo Y les agradezco muchísimo, muchísimo a todos Bueno, Cañón, perdón que me olvidaba Cañón, el A2 Daniel Y todos los que nos acompañan Los invito Ahora pasamos a la placa, por favor Les voy pidiendo a Gerardo Si vamos cambiando El podcast Ideas generadoras En el canal de podcast Donde vamos colgando los temas Que nos van pidiendo Y está muy interesante Que nos sigan pidiendo en privado En público Siempre de management empresarial Y si podemos enfocar al mundo pyme mejor Pero siempre hago el mismo comentario Cuando me pedían que hable de COVID Bueno, no hablamos de política, de COVID Ni de temas grietas, políticas en el país No nos interesa Acá aportamos valor O tratamos de aportar valor Desde contenido y de calidad Con los números uno que nos acompañan Y volcamos un montón de temas A este canal de podcast El día jueves Ahí, si Gerardo me acompaña El día jueves Tenemos una invitada Que es una amiga, una genia Conia Ansaldi Que es, bueno, directora de Neu21 Representa ella a la empresa esta Que es de Nueva Zelanda En Latinoamérica Y la tenemos en un vivo Muy, muy interesante En LinkedIn Live También lo hacemos por YouTube Live Pero bueno Muy, pero muy agradecida a Connie Que es una amiga, una genia Y siempre acompaña Todo lo que emprendemos Y ella también Que es una máquina imparable De generar Así que bueno Va a ser muy, muy entretenido Y bueno Yo lo disfruto muchísimo Ahora Si vamos Y seguimos con este dinamismo Pongamos la placa Para presentar A nuestro invitado Un número uno Que ya lo voy a presentar Como corresponde De la mano de los mejores Experiencias Aciertos Y desaciertos De los empresarios Número uno De nuestro país Quiero dar la bienvenida A Aníbal Carmona CEO de Unitech Es emprendedor y ejecutivo Con más de 28 años de experiencia En la industria del software Así que bueno Es un lujo tenerlo Y bueno Muchísimas gracias Aníbal Desde Barcelona Que también te agradezco Que te quedes hasta estar A Aníbal Gracias Juan Un placer estar en tu programa Un gran saludo para vos Y tu audiencia Bueno Muchísimas gracias Antes de arrancar Con preguntas puntuales Me gustaría que nos cuentes Nos hagas un recorrido Para los que no conocen Lo que es Unitech Y más allá de Unitech Internacional También Porque Tenés presencia En varios países Bueno y ahora Estás desde España también Así que contanos bien Lo que es Unitech Y bueno Tenés un recorrido Muy rico En el mercado De la transformación digital Pero también has estado En la SESI Como presidente Así que tenemos mucho para hablar Bueno Bueno Sí Mira Nuestra aventura Comenzó Este año Vamos a cumplir 30 años Y como decimos Las pymes 30 años con el mismo quit ¿No? Que no es poco Entonces Entonces ha sido Realmente un recorrido Rafting Por la vida De rapiditos Tranquilos Lugares únicos Que llegás con un bote De rafting De rafting Con tu equipo Arriba Y los proveedores Y todo el ecosistema Que manejamos Y estamos muy contentos De este recorrido Lo que hacemos es Básicamente Tenemos una enorme pasión Por transformar Digitalmente Grandes organizaciones Tanto en gobierno Justicia En seguridad Y en corporate Que son las organizaciones Que más entendemos Y a donde más Podemos aportar valor Con todas las tecnologías Disruptivas ¿No? Con la inteligencia artificial La analítica predictiva Todo lo que tiene que ver Con la plataforma de datos El big data ¿No? El futuro está en los datos Está ahí Y así que Muy contentos De este camino Donde lo importante es eso Es el camino Y no el destino De cómo uno va agregando valor De qué manera agrega valor Sobre todo en momentos Como los que estamos pasando Mundialmente Con esta pandemia Donde nosotros decimos Esto no es un pozo Es un túnel Y de los túneles se sale Y yo estoy acá en Barcelona La verdad que viendo La salida del túnel Participando ahora En el Mobile World Congress Que se había suspendido El año pasado Y la experiencia De lo presencial Es por supuesto Absolutamente irreemplazable Pero muy contentos De seguir la expansión De Unitech Acabamos de abrir acá En junio empezamos A operar acá En Barcelona Ya lo estamos haciendo En Brasil En Colombia En Perú En Chile Y en Argentina Así que contentos De llevar más trabajo Para nosotros Para los argentinos Porque es muy lindo Salir de Argentina Para buscar trabajo ¿No? Este Para que nuestros jóvenes No pierdan Este hermoso tren Del conocimiento De la economía Del conocimiento De las oportunidades Enormes que hay Y lo digo en este momento Que a veces uno está Este Como dicen ¿No? Que la noche Más oscura Justo está por amanecer Y estoy seguro Que en septiembre Cuando Argentina Esté saliendo De su ola De COVID Y demás Va a renacer Una esperanza muy fuerte Que se vive acá En España Con mucha euforia Y es la euforia Que ocurre después De las grandes crisis Así que bueno Muy contentos Con Unitech Y con lo que estamos haciendo Y muy contentos De participar En tu programa Muchas gracias Y bueno Felicitaciones Por esto De esta nueva Esta nueva etapa Y bueno Como decías vos El ecosistema Que han generado Y en 30 años Con el mismo Quit Es más que loable Y bueno Eso también te ha llevado A que Dentro de tu especialidad He estado presidiendo La CESI La Cámara del Software Con muchísimo Pero muchísimo Trabajo Y apoyo Sobre todo A los ecosistemas Emprendedores Que era como Para que se genere Más empleo Más disrupción En el mercado Y siempre innovando Pero ¿A cuántos A cuántos Emprendedores Han ayudado Desde la CESI O sea Y cuántas empresas Han generado Y cuántos nuevos Quits Tenemos Gracias a La institución En todo lo que te ha tocado Más allá que ahora siguen Obviamente Y tenés colegas Que siguen adelante Pero la verdad Que hasta Recuerdo que hasta Hemos compartido Escenario Vos como Representante De CESI Estuvimos con el CEO De Microsoft De Despegar Con Secretario de PyME Y de Emprendedores De la Nación O sea Me acuerdo Que tuvimos Una Una experiencia Idea Manager Creo que era En la usina del arte Y vos Como representante De CESI La verdad Que ¿A cuántos? Pero ¿Cuántos Emprendedores Han ayudado Desde la CESI? ¿Cómo ves Es el ecosistema Emprendedor de Argentina? Para que está En muchos países La cámara Siempre decimos Cada vez Los dirigentes Que nos toca Circunstancialmente Estar en su directorio En su board Nos paramos En los hombros De un gigante Que es CESI Que es la construcción De muchos años De dirigentes Y de que Los empresarios Tenemos que aprender eso De dejar de ser empresarios Caverna Para ser empresarios dirigentes No leer la realidad Solamente con la sombra Que se proyecta En nuestra compañía Sino salir afuera Ayudar Crear ecosistemas Porque ayudando Nos ayudamos Y la cámara Ha generado En los últimos 15 años Casi 120.000 empleos Es una enormidad O sea Cuando uno lo mira Estamos hablando De un futuro De un empleo Que es del futuro Que el futuro es hoy Y donde Hemos empezado A cambiar fuertemente El paradigma De mi hijo El doctor A mi hijo El programador Porque hoy Hoy un programador Saca a una familia De la pobreza Así de profundo El cambio O sea Los salarios De la industria Están casi 40 50% Seguramente Hoy Sergio Candelo Que me siguió Y que está haciendo Un trabajo fenomenal Deberá tener los datos Mucho más frescos Y bien terminados Pero sí Se trata de eso Los ecosistemas Los ecosistemas Tienen un poder Enorme Estar enredados En las redes Nos genera Una malla De contención Enorme A todos En donde Nadie se cae Sino que la red Sostiene Y mucho Y siempre hay lugar Para Decimos siempre Lo mismo Somos 99% Colegas Y 1% Competencia Por supuesto Cuando competimos Competimos Sí, sí, sí Pero Pero ustedes Dejan En ese momento Se deja de lado La competencia Y es La competencia O sea Vamos a trabajar Con competidores O sea Son competidores Colaboradores O sea Vamos a trabajar Juntos En un proyecto Y darle Obviamente Todo el valor Que ustedes Cada uno de ustedes Como líderes De las compañías Que han creado Le pueden aportar Al ecosistema Y recuerdo Un tema Ahora vamos a volver A Unitech Y al proceso De internacionalización Perdón Tenemos tiempo Pero recuerdo Algo muy interesante Que a mí Me atraía muchísimo Era la formación De los diferentes Clusters tecnológicos En Argentina Donde Cada región Se apoyaban Estos clusters Para obviamente Generar Este Este Y de vuelta De empleo Servicio Intercambio Y cómo generaban Valor Desde la tecnología Un montón de emprendedores Y No es el caso De los clusters De Mar del Plata Que ayudaban A la industria Del suéter De las camperas De la moda Desde la tecnología Para ordenarlos Y vos estabas en eso Y es apasionante Como los diferentes La verdad que no recuerdo El número de clusters Que había Pero digo Si era con formación Y el espíritu que tenía Y el valor que agregaban Entonces vos tendrás Muchísimos más ejemplos Porque no vivías Y eras parte de No, tal cual Y mirá Cuando uno empieza a ver En Argentina Esa creación de cluster Lo que se le da A las economías regionales Es un respiro profundo Para sus jóvenes Que se tenían que venir A Buenos Aires Porque si no encontraban Su pasión En la economía regional Es decir Yo vendía tomates En esa economía regional O era No sé De la cuenca De Río Negro Y tenía Determinados productos Agrícolas Que yo no participaba Y quería estar En la economía Del conocimiento En la economía creativa En la economía Era muy difícil Y hoy La CECI Dijo En su plan estratégico Si tenemos 2500 municipios Tenemos que tener 2500 clusters Porque en cada municipio Donde llega internet Tiene que haber un cluster Porque con muy poquito 10 pymes Generan más trabajo Que una empresa constructora Entonces Esto Y sin grandes gastos De infraestructura Lo que hay que sí Educar 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 Y eso Es algo Que se puede exportar Al mundo Sin desarraigo Exportar al mundo Sin desarraigo Es muy profundo Poder vender Desde Tierra del Fuego Poder vender Desde Bariloche Poder vender Desde Salta Desde Jujuy Desde Mendoza Te digo Todos lugares Donde nosotros Hemos trabajado Con los ecosistemas locales O lo que está haciendo Misiones ahora O lo que hizo San Luis como pionero Después Mendoza Después Bueno Córdoba Ni contarte Claramente Santa Fe Bueno No me quiero olvidar Ninguno Porque realmente La trama federal De la red de polos y clústeres Es profunda Vino para quedarse Muchos pioneros Marcaron el camino Pero Pero todos están Colonizando Esta tierra del conocimiento Que da tanto valor Para la Argentina Y que tenemos que entender Que ahí está la salida Uno de los motores Porque hay varios motores En la Argentina Pero uno de los motores Que permite el despegue Es el conocimiento Sí Totalmente Y lo interesante de esto Es cómo llevamos Ah, perdón Llevamos Cómo llevar Cómo llevan A No, no Como argentinos Se entiende Claro Cómo llevamos A que muchísima más gente Integre Este win-win Digamos De la tecnología Porque a veces dicen No, yo soy productor Agrícola ¿Qué tengo que ver Con la tecnología? No, justamente Como el de los suéteres Que te contaba De Mar del Plata Que era impresionante Como unas intervenciones En los procesos Y hasta ayudados De la tecnología La maquinaria La trazabilidad Todo como Más competitivo Era más competitivo Cada negocio Era replicable Escalable Más competitivo Y a veces No toman dimensión Por estar con el Por hasta no entender El corazón Del verdadero negocio Que pueden llegar a tener Y la estabilidad del mismo Exacto Y esa es la transformación Nosotros decimos Que no hay nada más Ineficiente Que hacer Eficientemente Algo que ya no hay que hacer Entonces El cambio En el modelo Claro El cambio En el modelo De negocios Es tan profundo Que siempre le decimos A los empresarios Pymes Que esto se nos llenó De beat and buy Y el que no tenga branquias digitales No respira Y el que no se adecua A ese ecosistema Empezando por el e-commerce Por su oferta Por sus procesos Por todo lo que tiene que hacer Le va a ser muy difícil Y sobrevivir No es obligatorio O sea Esto es innovar O morir O sea Sobrevivir Es una decisión personal De cada De cada empresario Pymes Y creo que la pandemia Le ha permitido Reflexionar A todo nuestro empresariado Como lo ha hecho Porque los índices Que la cámara está mirando De transformación digital De la PyME Son enormes Esta es la primer pandemia Con Whatsapp Así que estamos Contentos De que eso le ha ocurrido así Porque ha permitido Hacer este cambio Que si no Era un poco Creyendo que estábamos Haciendo nuestro negocio Y nosotros estábamos Alertando del tsunami digital Que se los podía llevar puestos Y hoy todos están Con su tabla de hacer Encarando esa ola Porque las olas Se las encara así De frente No corriendo Porque si no te arrastra Así que Estamos contentos Con eso Y vos habrás visto Más Más de un caso Vos sos empresario Estás en los ecosistemas Vista Llegamos Hemos visto Y nos hemos conocido Creo que ahí Hemos visto Un montón de dueños De PyME Que no se han adaptado Justamente O no han incluido La transformación digital Dentro de sus estrategias Y después La pandemia Los obligó A pegar el salto Acelerado Y el que no Dio el paso Se vio complicado Y nosotros Desde nuestra empresa Que veíamos Que había extremos De que no tenían Ni siquiera Datos de contactos De sus clientes Algunas PyME Y PyME No Kioscos PyME Importante Importante Que vos decís Ya era un tema De no tener La contactación profesional Con un cliente Ni siquiera Estamos hablando De transformar Digitalmente Todo un negocio O sea Digo ¿Cuánta oportunidad De mejora Que a veces No la vemos O por dejar pasar Oportunidades O dejar pasar El tiempo El empresario PyME La empieza a entender Cuando empieza a entender La palabra transformación Que es como cambiar Sin perder identidad El miedo siempre Es perder la identidad Lo que uno es Lo que uno fue Por qué fue exitoso Entonces En ese Cuando uno dice Mira La transformación Es como cambio Sin perder esa identidad Y como Hago Como paso De gusano A mariposa Como me pongo alas Que llevo un esfuerzo Salir Al bicho canasta Le cuesta mucho Salir del lugar Pero cuando sale El mercado Que puede observar Con sus alas Es absolutamente otro Y uno se ve De otra manera Entonces al empresario Le decimos esto Decimos que Que sin el SEO Nadie lo va a poder Transformar digitalmente De afuera ¿No? Es como un huevo La transformación Es de adentro Hacia afuera Para que sea un pollito Si no sos un huevo frito Entonces Si alguien te transforma Afuera Te está rompiendo Porque te está transformando Entonces ahí Cuando la gente Entiende eso De que esto No estamos hablando De una nueva máquina Porque vos lo sabés Muy bien Juan Porque lo haces Vos personalmente Como profesional El gran cambio De esta revolución De esta cuarta revolución Industrial Tiene que ver Con que no cambia La forma en que Hacemos las cosas Nos cambia a nosotros Y cuando te cambia a vos La inteligencia artificial Hace capital aumentado Y trabajo aumentado Esa mezcla De capital Y trabajo Aumenta De una manera Que es Por muchas X Y eso No se puede alcanzar Desde hago mejor Mi producto Hago mejor La formación De mi gente Entonces por eso Es tan importante Sí ¿Sabes qué? A mí lo que Lo que he notado A veces nos toca Dar una charla ¿Viste? Que tenés un auditorio Que siempre está bueno Descomprimir O hacer algún chiste Entonces yo digo ¿Conocen el corazón De su negocio? Y todos te dicen Sí Haciendo una cabecita Sí Bueno Entonces vas a decir Amazon Es un negocio digital ¿No? Y todos te dicen Sí ¿No será que es un negocio De logística Increíble Montado Montado En una plataforma Digital De las mejores del mundo Increíble La que quieras Sí Pero Entendemos Cuál es el corazón Del negocio Que es la logística La compra eficiente Ah Bueno Y ahí se queda Bueno Entendamos el corazón De nuestro negocio Para después Saber Con qué herramienta digital Lo voy a apoyar Lo voy a potenciar Lo voy a escalar Y con los procesos Obviamente Como empresa como la tuya Aníbal Le incorporan A cualquier compañía De la que estamos hablando El negocio va a ser replicable Va a ser escalable Va a perdurar en el tiempo Y va a estar preparado Para las transformaciones sucesivas O sea Es la adherencia De la transformación ¿No? Así es Acercamientos Acercamientos sucesivos A pequeñas transformaciones Que te vayan llevando A lo largo del tiempo A una gran transformación Pero no tenés que notar Porque si no Es como que nos pasó Un tsunami por encima Y te puede La vieja La vieja escuela De implementemos SAP Y ahí se agarraban Todos en la cabeza Si tengo que implementar SAP Pierdo un año de vida En la empresa ¿No? Entonces Lo sabés muy bien Y lo implementás muy bien Y por eso Y bueno Vos que venís de tecnología Los acercamientos sucesivos La iterancia sucesiva ¿No? Es fundamental Es fundamental Y que Qué difícil Evangelizar a veces ¿No? Para ustedes Que tienen que Meter en la cabeza Pero bueno Vos trabajás con empresas Más grandes ¿No? ¿Perdón? Vos trabajás con empresas Más grandes ¿No? Sí Bueno De todo tipo Pero sí Tenemos clientes Muy muy importantes En la Argentina Y en la región Tanto en bancas En telco En multiindustria Y también En pymes grandes Y el problema Uno puede ser Una pyme de 10 personas Y tener un concepto global Las pymes globales Que nosotros decimos así Es una decisión estratégica Del dueño Muy importante De entender al mundo Como un mercado Que nos saque Del tango De todos los días Y que la transformación Digital De esas empresas Nos sacan Del corset De que no Lo mío es tangible Y no Y lo mío no Y que Peter No es cierto Digamos Este El torno en la nube Como nosotros decimos El torno en el de cloud Existe Porque muchas veces Nuestros diseños De las matrices O de lo que hacemos Y demás Es más importante Que la fabricación en sí Entonces Hay que pasar De la fabricación A la A la Digamos De la manufactura A la infofactura ¿No? Entonces yo digo Vos tenés manufactura Pero esa manufactura Tenía que tener Una info Que es clave Y que eso es lo que hoy Se vende en el mundo La infofactura No importa Se desarrolla En el mejor lugar Estratégico Donde está mi mercado Entonces eso Borra las aduanas Sin borrar Los conceptos De estado país Por supuesto Pero Pero borra Conceptualmente Como Como una distribución Del trabajo A través del conocimiento Y eso Los empresarios Nuestros Lo entienden mucho Sobre todo El empresario Textil Lo entendió Rápidamente Los empresarios De la metalmecánica Que entendieron Que sus diseños Eran únicos Todo lo que hemos hecho Bueno Por supuesto Emprendimientos Como los satelital Vaca muertos Nosotros tenemos Motores enormes En el conocimiento Pero Pero yendo más al llano Al tipo Que está en San Juan Y nos está escuchando El que está en Mendoza Y dice ¿Yo cómo hago? Y bueno Pero todavía no estás En Mercado Libre Si quiera Ahí está Ese es un súper detalle Y tengo un ejemplo De El dueño De una compañía De Junín Que es Vistash Que tenía Hacía unos ventiladores Pero la matriz Entonces Dijo Bueno Yo necesito Que tenga el mejor balance Para la hélice Dijo Bueno Tengo un diseño De Mercedes-Benz Bueno Sí Entonces Consiguió El diseño De Mercedes-Benz Para que se lo den Y que obviamente Pagando una patente No sé qué Pero tenía un plano De innovación abierta Claro Tenía un plano Con ese plano Él se compró Una impresora 3D Y armaba las matrices Propias con impresora 3D En su fábrica de Junín Y era unos Vos decías Para un ventilador de plástico Pero era súper eficiente No hacía ruido Y era una cosa chiquitita Para despachar Y terminó Más allá De cubriendo El mercado interno Empezó a exportar Por la alta calidad Que tenía Obviamente El producto Que había realizado Es un claro ejemplo De infofactura ¿Entendés? Me hiciste Me hiciste Rememorar Esos tiempos Esto fue hace Tres años Cuatro años Pero digo Me quiero acordar La empresa Para mencionar Acá podemos mencionar La marca que cargamos Pero no me estoy acordando Y me da bronca Pero no importa Ya me voy a acordar Me acuerdo Que era el caso De la hélice Mercedes B Que él invirtió En hacer matrices propias 3D Y la verdad que Me encantaba el caso Me gustaba charlar con él Porque siempre innovando Pensando Cómo mejorar Cómo progresar Y esos son los empresarios Que necesitamos en el país Para En todos lados Pero hablando del corazón En Argentina No, no Tal cual Por supuesto Es buenísimo Ahora Contanos un caso Que estés viviendo O en los últimos años Que vos digas Cliente Si no querés nombrar No nombrás O si lo querés nombrar O podés No nombrás Pero Que estén Muy orgullosos De lo que ha sucedido Y otro Con algún problema Y cómo lo solucionaste En los últimos años Tuve tal problema Y me costó Solucionar Pero cómo saliste De un problema Y el otro Que es lo que Te está haciendo Muy feliz O te ha hecho Muy feliz No, bueno A ver La satisfacción De un cliente No es una cuestión De un momento Es un continuo Y es como Como bañarse Todos los días O sea Al cliente Hay que ganárselo Todos los días Todos los días Y lo que hiciste ayer Estuvo bien Pero fue ayer Y nada Y mañana Y mañana Y esa entrega De valor continua Que nosotros lo hacemos Con las metodologías ágiles Que nosotros primero Tomamos como Como una hipótesis Enorme Que la vida Es muy corta Para hacer software Que nadie usa Entonces Lo primero que hacemos Es solo hacer software Que se utiliza Y que se utiliza No es que lo operen Sino que se utiliza Para agregar valor De la compañía Entonces eso nos ha pasado En compañías Digamos Tengo el caso De un banco Que se transformó Donde nosotros Con lo que hicimos Transformaron Digamos Realmente Todo su gobierno Riesgo y cumplimiento De una manera Que ahorra Casi el 7% Valor en tiempos En tiempos tecnológicos Tiene lo que cambia Es la velocidad Entonces estar contentos Que en ciclos En sprint Como decimos nosotros Muy rápidos Digamos En 6 sprint Encontrar valor Que por meses Y proyectos Y demás Nos encontraba Da una satisfacción Muy grande Y después está También Digamos Los clientes Digamos Nosotros tenemos Un cliente De la Nada que ver De la industria minera Que tuvo una expectativa De la inteligencia artificial De ciencia ficción Y nosotros Por más que intentamos Bajar esa Esa Ese gap Que existe Entre la expectativa Y lo que obtiene Me hacía acordar De para qué Mando a la escuela Para que lo aprendan No, mira Esto es un ecosistema Usted le enseña En su casa Yo en el colegio La inteligencia artificial Es un aprendizaje Y entonces Dicen No, pero yo quiero Comprar un sistema De inteligencia artificial Que sepa Lo que tengo que hacer No, mira Usted tiene que entrenarlo No existe tal cosa Y eso lleva Ciclos y ciclos De entrenamiento Porque el problema Es que Usted hace Management Random Y entonces Eso digamos Nos genera patrones Y si no hay patrones No hay inteligencia artificial Así de sencilla Por eso que llamamos La intuición del empresario Es haber visto Miles de patrones Y patrones Que lo ejecutamos En un segundo Bueno, eso hacen Los sistemas De aprendizaje De máquina En donde Bueno, ahí tuvimos Un gap de expectativas Que la verdad Que tuvimos Que rever En nuestra retrospectiva Porque A ver Lo que hemos tratado De diseñar Con Unitech Es una compañía Que es friendly A las fallas O sea Cuando uno está Basado en un propósito Las fallas Son aprendizaje Cuando uno está En un negocio De especulación Las fallas Son una pérdida Entonces Cuando uno dice No, pero mi propósito En la vida Es transformar Digitalmente Las organizaciones Y en ese proceso De aprendizaje Y de falla Es donde más aprendo Para generar mejor Mi propósito Entonces El tema es que aprendan Entonces Si no hago mi retrospectiva De por qué hubo ese gap No lo puedo hacer Y nosotros ahí pudimos Hacerle un nuevo planteo De una nueva creación De valor Por una tangente Que él no lo pensaba Y lo solucionamos Desde la perspectiva De nuestro propósito De agregarle más valor En una tecnología Que no era la elegida Por él Pero era una tecnología Muy madura Que se Que le resolvía Su pain Su dolor Digamos De ese momento Sobre el cual Iba a poder construir Un sistema inteligente De aprendizaje Pero Sin un cuerpo Que esté alimentado No puede haber aprendizaje Lo mismo pasa en las compañías Las compañías Que no han hecho Deberes básicos De la nutrición Organizacional No pueden estar preparadas Para un proceso De aprendizaje De máquina A través de la inteligencia artificial ¿Se entiende? Es como lo mismo Que un niño Si yo tengo un chico desnutrido ¿Cómo lo voy a mandar Al colegio? Necesita proteínas Primero Y esas proteínas Son los procesos básicos Que necesitan las pymes Te lo llevo Bien al llano Con un ejemplo Perdón la metáfora Nada que ver No, está buenísimo No, no Digo lo doloroso Que es la desnutrición infantil Y todo Sí, bueno Pero se entiende Estamos hablando A nivel Nuestro público Son generalmente Dueños de pymes Te entienden perfectamente Llevándolo al llano Esto nos pasa Cuando vemos Las pymes Que quieren poner Una página web Un chatbot Entonces El famoso chatbot No Pero tendrá No, no, no No tiene ni lenguaje Predictivo Ni reconocimiento De la voz Ni se va construyendo Con educación ¿Por qué? Porque es un chatbot barato Que lo único que vas a llegar A no resolver la ansiedad De que se conecta Y le vas a terminar Pidiendo un teléfono Ya se contactarán con ustedes Vas a poder hacer Cinco o seis pasos Y nada más O sea Los que vos estás pensando Son los que están atados Con la inteligencia artificial Que los educaron Durante un tiempo determinado Con todos los procesos Y los flujogramas De trabajo interno Entonces recién ahí Vas a poder tener el chatbot Que vos querés Ahora La inversión Es muchas X Arriba de lo que estás pensando O queriendo invertir No es el de cinco dólares Por usuario No, no Está claro Y a veces Bueno Lo que pasa Bueno Como todo en el mercado Digamos Los dibujitos de colores De las tecnologías Hay que evitar Digamos Esa ilusión Digital Digamos Que no hay atajos Esas son emboscadas Del otro lado No me esperan los idios Con toda la flecha Digamos No van a matar Digo Las emboscadas Hay que tener mucho cuidado Porque Digamos Frustran Y entonces Confirman De que no me tenía Que transformar digitalmente No Simplemente no era el camino Sean Fail friendly Como decimos nosotros Sean amigos De las fallas Para mantener su propósito Y tienen que ponerse Branquias digitales No hay pretextos Claro Y equivoquémonos Lo más rápido posible Como para Cambiar de proveedor En otras tecnologías Pero es por ahí Para crecer Para crecer Y para mejorar Hay que Si te equivocaste Aprende de eso No te equivoques Dos veces con lo mismo Pero igual Esa es la idea No equivocarse Dos veces con lo mismo Pero Contanos ahora Cómo se siente El proceso Vos ya estás En varios países Como bien decías Y ahora te acabás De instalar Hace muy poquito Digamos en Barcelona Que has viajado Y te instalaste ¿Cómo es el tema De un empresario Argentino De tantos años Y pime Y decir Cambio de país Cambio de todo Sensaciones desde Aníbal El ser humano Y después El empresario Sigue siendo ser humano Pero digo Hablame de Aníbal No cambio de país Ni mucho menos Simplemente El usuario de Europa A veces Requiere más tiempo mío Digamos Pero Al comienzo Sobre todo Que es Digamos Sobre todo Digamos Hay distintos Mercados más competitivos El mercado europeo Porque si bien Uno viene a Barcelona O a Madrid O a Francia O donde vaya En realidad Está hablando De un mercado De 400 millones De personas En serio Porque hay cero barrera De nada O sea No es como el Mercosur Que no tenemos Una unión Aduanera Como la que tiene Europa Entonces Para nosotros Exportar software A Brasil Es 100 veces Más complejo Que desde Barcelona A cualquier país europeo Es así Simplemente porque Hay otra madurez Institucional En la unión De los países Que también ha traído Otros problemas Por supuesto Pero no vengo A discutir eso Yo digo Como empresario Me doy las reglas Simplemente acá Hay un mercado 400 millones de personas Donde hay una conciencia De la transformación digital Donde solo España Va a tener 140 mil millones De euros Para hacer recuperación De los cuales 35 mil millones De euros En tres años Son para transformación Digital De las pymes O sea Digamos Esto no es Un tema No O lo hacemos O nos quedamos Sin entramado productivo Es de este nivel De importancia Entonces nosotros Queremos estar ahí Queremos estar en los lugares En donde el talento Argentino Tenga Para la exportación Sin dejar de morir De inanición A nuestras propias empresas Estar En la vanguardia De esos países Donde podemos ofertar Y podemos aprovechar Esa ola De mayor demanda Donde es más fácil Penetrar al mercado No es lo mismo Venir acá En el 2008 Cuando España Estaba en una crisis Inmobiliaria enorme Y una burbuja Que reventó De una manera atroz A venir En el 2021 Post pandemia Con una Con un foco De la Unión Europea En la transformación Digital De una manera Categórica Y política No técnica Dicen ya O le ponemos Branquia digital A toda la compañía O nos pasan por encima O sea Se acaba Europa Esta conciencia A los empresarios Por eso siempre trato A mis colegas A decirles Muchachos Prendan Porque en vez de tener 100.000 trabajadores En la Argentina Podemos tener Un millón De trabajadores En la Argentina Hagamos todo Lo que haya que hacer Para tener Ese millón de personas Porque la demanda Hoy está Es exponencial Exponencial No podemos seguir viendo Cómo mantenemos La quinta y demás Entonces Ahora claro Exigen un esfuerzo personal A la PyME Siempre decimos Las PyME Globales Bueno En la cámara Aprendí Siempre decíamos Y son 200 250 Las 5.000 Empresas Las que exportan Y lo que descubrimos Con el OPSI Que Gustavo Baragna Lo lleva también Es No son las mismas PyME Las que exportan Todos los años cambian ¿Por qué? Porque al no tener Proceso Van, exportan Se les rompe el barrio Vuelven al barrio Se les rompe el mercado Entonces hay que hacer Los deberes Para poder escalar Y poder estar En cada país Con la organización Legal Administrativa De cada país Porque yo no puedo Decir Mando una factura E Y listo No, porque no te la van a pagar Porque te va a pasar de todo Porque del otro lado Este El mar está lleno De tiburones Como acá Y la última milla Tiene jacarés Tiene de todo Entonces digo Esa última milla Hay que saber recorrerla Muy bien Con el partnership Adecuado en cada país Con los ecosistemas locales Con todo lo que uno aprendió En su país En los otros países Y eso ha sido Muy exitoso Para nosotros Nosotros fuimos Y esto no ha sido Uy, qué capo Nosotros en el 2002 Cuando fuimos a México A exportar Nos llenaron la cara de dedos Tuvimos que volver a Argentina Nos llevó nueve años De proceso Diez años De hacer los deberes internos Para poder Vistas mediante Digamos Para poder decir Bueno, ahora estoy preparado Para salir al mundo Porque si lo que hago mal En la Argentina Lo trato de exportar No, no Lo único que genero Soy una máquina De generar contingencias Entonces digo Mejor quédate quietito Ahora Si uno hace algunos deberes Sobre todo en esto De la tecnología Uno puede realmente Capturar Una ola De transformación digital Que tiene Una onda Larga O sea Estamos en un bull De la tecnología Para los próximos Veinte añitos Entonces no estamos Hablando de una pavada No es Uy, ya el 2021 Estamos diciendo Che, de acá al 2040 2020 a 2040 ¿Cuál es tu plan? Y ese plan ¿Cómo es el de los cinco? Y de los cinco ¿Cómo es este año? Y de este año ¿Cómo es tu trimestre? ¿Y cómo es tu semana? Digo Entonces en esa visión Digamos Me parece que Por supuesto Te saca de la zona De confort Pero si estás apasionado Por lo que haces Lejos de sacarte De la zona de confort Te permite transitar Un camino Que invito a todos A hacerlo Y ahí conlleva Un esfuerzo personal Como bien dijiste vos Y bueno La mudanza Más allá de Te encanta lo que hiciste Mudarte Tenés tus hijos En Argentina Bueno, trabajando Llevando adelante La empresa Pero bueno Es toda una movida Sí, bueno Yo vivo arriba de un avión Esto la pandemia Nos dio tiempo a todos A reflexionar A meditar A hacer un montón de cosas Pero ya La vacuna mediante Ya nos subió a todo Arriba de un avión Y uno empieza a recorrer Los países Las cosas Van creyendo Yo estoy en Argentina Digamos Todo el tiempo De acá todo el tiempo Ahora con la telepresencia Yo hoy a la mañana Digamos Veíamos justamente El avance De la tecnología Presencial holográfica Que es enorme O sea Realmente Hay Absolutamente Una obicuidad Para trabajar Con los negocios En orden Entonces lo que uno Tiene que tener Son centros De desarrollo Aprovechando al máximo Las condiciones De cada país Para a su vez Con el corazón De argentino Como hace Desde las grandes Nuestras naves insignias Como Globo En Mercado Libre Y demás Que llevan tanto trabajo Argentina Las pymes También podemos hacerlo A nuestra escala Para nosotros Haber creado Juan 40 puestos En el medio De una pandemia En una empresa De 120 empleados Para nosotros Es una cosa De gran orgullo ¿Entendés? Porque Y mantenernos en el mercado Donde viste Hay una guerra Por el talento Así que Muy contentos Con eso No importa Que sean unicornios Si no Vamos por El pequeño pony Y somos igual Y estamos felices Igual Pero los mitológicos Son mitológicos Hay que Por eso Pero digo El ecosistema Pyme no tiene que Solo apuntar al unicornio Mientras vayan creciendo Vayan creciendo Que sean ponis Son nuestra utopía Nos permiten caminar Como decía Gabriel Pero existen Existen Sabes que Para no quiero Abusarme De tu tiempo La verdad que Sin darnos cuenta Llevamos 45 minutos Vamos a ir Para ir cerrando Te quería pedir Una Una reflexión Para ese empresario Que Pyme Que está en Argentina Que no ha visto O no se ha subido A cerjear esa ola Como bien decíamos Anteriormente Y que tal vez No dio el paso Que tiene que haber En su momento Y está medio nublado Entonces nos gusta cerrar Con algo de optimismo Algo que te guste decir Algo que sientas Algo que hayas leído Algo que quieras compartir Con la persona Yo siempre digo La frase de mi mujer Lo mejor Lo mejor está por venir En serio Digamos Nosotros Los empresarios No vemos El vaso Medio lleno Ni medio vacío Vamos Y buscamos agua Para llenarlo O sea Para sacarnos la duda En vez de estar Y en ese sentido Lo que yo les invito Es a A saber Que este momento Digamos Los que apuesten Primero Digamos No que Viste Digamos Yo soy un tipo Que consumo noticias En horarios Muy específicos Para concentrarme En mi negocio Esto es muy importante De no intoxicarse De la macro Porque eso Me lleva A un rol De víctima En donde digo Bueno Entonces el problema Es la macro No soy yo No, no Yo genero la macro La expectativa O sea Más allá De lo que tiene que hacer Un gobierno Y de lo que tiene que hacer Cada uno Con su responsabilidad Yo lo que digo Es Yo digo Mi responsabilidad Como empresario La estoy cumpliendo Estoy yendo a buscar mercado Estoy haciendo las cosas Que tengo que hacer Llevo Bueno Entonces ese 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 mensaje Para mí Es que lo mejor Está por venir Y eso depende De De nosotros Y de cómo Aportemos también Institucionalmente O sea Si no estamos de acuerdo Con las instituciones ¿Qué estamos haciendo por eso? Si no estamos de acuerdo Con el mercado ¿Qué estamos haciendo por eso? O sea Siempre en este rol De protagonistas Que la vida A los empresarios Nos ha bendecido Con un GIF Que es la de Liderar la creación de valor Y en esa responsabilidad De liderar la creación de valor No podemos En los momentos más críticos En los túneles Pisotear a nadie Sino agarrar de la mano A todo el mundo Sabiendo que este túnel No hace un a uno Nos lleva al mismo lugar Nos lleva a otro lugar Y en ese lugar Es una tierra siempre Llena de oportunidades Muy Pero muy Pero muy Amable Muchísimas gracias La verdad que Este cierre Es un lujo Así que te agradezco muchísimo Aníbal No, gracias a vos Juan Te deseo un abrazo A vos y a tu equipo Lo mejor Y a tu familia Por supuesto Igualmente para vos Muchísimas gracias Y vamos a la tanda Y bueno Nos dimos una nota Un lujo total Así que Hasta luego Te espero en unos viernes Desde Buenos Aires Locales 11 y 23 Y aquí los números En la ciudad A la cabeza 8453 En la provincia 1877 En Córdoba 0611 En Santa Fe 4972 En Montevideo Las 3 de la tarde 2386 Y en Entre Ríos 6667 Fueron los números De la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos después De la última 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espero Elegí Las clases Que quieras En Enfis Vamos a cuidarte En Enfis Venimos a encontrarte Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Ecomedios Live Enfis Ecomedios Live Ecomedios Live Gracias por ver el video. 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 Así que me pareció una nota buenísima. Después tuvimos el gusto de escucharlo y el que se quedó hasta retarde porque ya son cinco horas más creo. Así que bueno, estuvo muy pero muy bueno. Agradezco a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos acompañaron. Y ahora estamos por arrancar nuestra columna de herramientas. Así que les pido por favor... Estar informando no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Toma nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Bueno, Juan. Acá estamos con Gustavo Barana, CEO de Snoop Consulting. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy pero muy buenas tardes. Muy bien, che. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Diego? Todo bien, todo bien. ¿Cómo andas, Juan? Ahí está. Diego es para la próxima. Diego es para la próxima. No lo meta en su columna. En su columna. Diego está acá acompañándonos como siempre. Llega temprano. Es un genio. Así que bueno, gracias, Diego. Yo que me quiero meter en su columna. Hoy un día movido. Así que me voy a quedar... Les traigo preguntas. Muy bien, muy bien. Ahí para todo. Pero bueno, Gustavo, gracias por estar vos. La verdad que tu equipo es maravilloso. Semana a semana nos van acompañando. Se quedan con el consultorio PyME ayudando a las PyME que exponen sus puntos de dolor. Y después de seguir aportando en la potencial contactación justamente para ayudarme a resolver el problema. Así que la verdad que un lujo tenerte. Te dejo saludos a Aníbal Carmona. Recién habló de ustedes, para vos y para tus socios. Un gran abrazo, me dijo. Y que nos ve. Y que ve que Snoop está con nosotros. Así que gracias a Snoop por estar con nosotros y acompañándonos. Bueno. Bueno, mira, quería traer un tema hoy que lo hemos mencionado más de una oportunidad, creo, pero que es de las herramientas de Customer Experience. Y en particular quería charlar un poco de por qué está bueno eso para que lo incorporen las PyMEs hoy en día. Es un mercado que está sumamente movido. Pero bueno, vamos a empezar contando un poco de la motivación de esto y para qué sirven y qué son. Y contigo lo hemos hablado muchísimas veces. Entonces, yo no sé inclusive si querés que muestre algo en presentación. Porque esto es radio, pero es una radio... La radio que se ve. Generadores TV, la radio que se ve. Así que usted puede mostrar, por favor. Entonces voy a aprovechar que tenemos esta radio que se ve. Ah, pero me tenés que dejar compartir pantalla. Si no, no se va a ver. Ah, bueno. Ya te digo, ya te dejo compartir. Ahí está. A ver si puedo. Ahí está. Ay, qué desgracia. Ahí está. Ahí volvió el zoom. Compartir pantalla. Ahora sí. Genial. Ahí me decís si se ve un poquitito. Por supuesto. Genial. Bueno. Entonces, un poco de charlar esto del cambio de época que se produce producto de la abundancia digital. Y quería ir, para hablar un poco del futuro, voy un poco rápido porque me comí el tiempo. Ir un poco atrás en el tiempo. Al año 1999, cuando recién estaba, antes de la era de Google, antes de que apareciera Facebook. Pero quiero traer un poco de sabiduría de aquel tiempo. En el cual cuatro señores de los que estaban construyendo Internet, de compañías muy importantes como Sun Microsystems. Y otra de las que hicieron realmente la base de Internet, hicieron esto que se llama el Club 3 Manifiesto. El Manifiesto de las Pistas. Que se puede conseguir y se descarga gratis, inclusive. Y básicamente, estos tipos piensen en esto. 30 años atrás no existía Facebook, no existían las redes sociales. A lo sumo había algún foro, una BBS. Y decía, los mercados son conversaciones. Los mercados son seres humanos, no sectores demográficos. Nosotros estamos ya muy mal acostumbrados a hablar de la generación X, la generación Y, los milenials, los centeniales y demás. Pero en realidad, cuando uno piensa y quiere deleitar a los consumidores, tienen que pensar que son personas. Y que las conversaciones con esas personas requieren de una voz humana. No necesariamente tiene que ser una voz de audio, sino que la forma en que se les esté comunicando tiene que ser más humano. Y ahí yo los invito a reflexionar cuántas veces un colaborador, o tercerizamos a veces por arruinados mangos en un call center, que hay de todo tipo. Y entonces buscamos el más barato de todo, y a lo mejor la atención es peor que si te atendiera un robot. Y después también que Internet hace posible tener conversaciones entre los seres humanos, que antes eran imposibles tener los medios masivos de comunicación. Entonces, hoy los consumidores, y hablo de esto justamente, lo pego a lo anterior, que es una característica que atraviesa toda la generación y todo el sector demográfico. Queremos cuatro cosas. Instantaneidad, transparencia, personalización. Ya sabemos, por todos lados nos dicen que somos uno más en un millón en la atención. Pero queremos que nos atiendan y que nos identifiquen en forma personalizada. Y ubicuidad. Y la ubicuidad ya no es solamente espacial, es espacio-tiempo. Quiero poder acceder a satisfacer mi deseo en cualquier momento y en cualquier lugar. La pandemia trajo una cosa que es fenómena para esto, que es que volvió a atraer el comercio de cercanía. Y nos recordó un poco cómo era el servicio que disfrutaban nuestros padres, que era mucho más contextualizado, era más personalizado, y si podía era proactivo. Viste que vas al comerciante de la esquina y te trae el mejor producto, que sabe, y dice, mirá, me parece que esto es para vos, así que lo traje para que lo pruebes, llévate uno, porque te conocen. Y todo eso se fue transformando en algo, para los que no ven, acá tengo una imagen que satiriza bastante, pero que refleja también. Lo que pasa es que es un sticker con la frase prearmada del call center de, buenos días, buenas tardes, señor, fulano de tal, en cualquier país. Entonces, la tienda de tal servicio, y ahí rellenan inclusive el cliente que es, etcétera, porque el tipo que me está atendiendo no es reflejo de ninguna organización. Entonces el servicio se convirtió en algo fragmentado, genérico, como lo que le mostré recién, y reactivo. Nunca me llaman para ver si estoy bien, nunca se levanta una tensión proactivamente, y fragmentado en el sentido de que, a lo mejor, los interlocutores con los que estoy hablando, que son 10 tipos, es lo mismo que si lo hagan, con 100 distintos, ninguno entiende mi problemática y quién soy como consumidor. Esto evolucionó a través de que los podíamos atender de un solo canal, que a lo mejor era un comercio, a varios canales, como podía ser un carrito de compras, el canal telefónico, el canal de mail, el whatsapp, que es lo que explotó hoy en día, pero la comunicación sigue siendo fraccionada, segmentada, parcializada. Por eso a nosotros nos gusta hablar de que ese tipo de experiencia es la multicanalidad. Lo podés atender a un cliente por múltiples canales, pero cada vez es como que comienza al cero. Y le doy el ejemplo de procesos en esto, típico de las aerolíneas, que una oferta que uno consigue en el sitio web, no lo conseguís en el call center, o la tenés diferente en la aplicación móvil, y ni hablar si vas por un canal de un tercero. Y contra todo esto, la idea de la omnicanalidad. La omnicanalidad es la posibilidad de que el consumidor viva una experiencia que sea orgánica, integral y continua, independiente de la plataforma en la que lo estoy atendiendo. Y el cliente puede ser, en realidad, cualquier usuario. No hace falta que se trate de quién vamos a atender nosotros. Entonces, un poco, y ahí redondeando, la idea de hoy, yo quería, voy a avanzar un poquito, invitarlo a esto, a reflexionar, antes de las herramientas, antes de con qué herramientas, yo, ahora, cuando termine, les voy a pasar acá, a ver si dejo de compartir, les voy a pasar una herramienta que pueden probar, el trial, pero independiente de las herramientas, lo que hablamos siempre con vos, Juan, que es de poner el foco en el proceso. En el proceso. Totalmente. En cómo creo, en este tiempo de experiencia, en cómo trato de crear una experiencia que sea unificadora para todos los consumidores, la misma. Nosotros en Snoop, tenemos una experiencia de trabajar con muchísimas herramientas creando este tipo de soluciones, desde productos que hemos hecho desde la base de cero nosotros, a implementaciones usando solamente correo, a haber pasado después por Sendesk, Freshdesk, productos de cliente, Salesforce, Dynamic de Microsoft, ClickUp, que también uno lo puede usar, o Monday, que uno lo podría usar para crear una solución de esta. Hoy nosotros nos quedamos con una que nos parece muy acorde a las pymes, porque el trial, la versión gratuita, es muy, muy poderosa. Entonces, si entran en la página de Snoop, que es fresh.snoop.ar, fresh, como fresco, F-R-S-H, .snoop.ar, si entran en esa página, directamente van a poder anotarse para hacer un trial. Ah, bueno. Hacemos una cosa. Pueden hacer un trial o pueden usar el producto gratuito. Y si lo quieren invitar, nos contactan. Ahí tenemos. Esperá, da un segundo, que así lo desarrollamos un poquito más. Vamos al informativo, y ahí lo expresamos un poquito más, así lo explicás bien. Está buenísimo, porque le estamos dando una herramienta a la gente. Así que, Gerardo, te pido, vamos al corte, así pasa el informativo, y ya volvemos con Gustavo Braña, de Snoop Consulting, en la columna de herramientas. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Un minuto transcurrió desde las 19 horas en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos el cielo nublado, una humedad del 67%, y la temperatura en estos momentos alcanza los 8 grados, con una sensación térmica menor. 6 grados de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Sigue la polémica por los argentinos varados en el exterior. Para el gobierno, no son varados los 45.000 argentinos en el mundo afectados por las restricciones impuestas por la administración de Alberto Fernández. Desde la Casa Rosada, sus voceros transfirieron la responsabilidad a los propios viajeros, e hicieron circular un formulario que habrían llenado antes de partir de la Argentina, donde expresaban que se hacían responsables si había costas o si había algún tipo de gasto extra por los exámenes que se deben realizar cuando llegan al aeropuerto internacional de Ezeiza, o por la poca disponibilidad de plazas para volar que existen en el exterior, a raíz de las prohibiciones que ha realizado el gobierno nacional. De esta manera están transfiriendo la responsabilidad a los viajeros. No decidimos entre lo bueno y lo malo, decidimos entre lo feo y muy feo, dijo la directora de Migraciones intentando justificar. Además sostuvo que estas decisiones provienen del Ministerio de Salud que conduce Carla Bisotti y su oficina, Migraciones, tan solo tiene que controlar esas resoluciones ministeriales de Carla Bisotti. Sorpresa en la Eurocopa, Suiza dejó afuera a Francia por penales, así como se juega la Copa América en nuestro continente, en el viejo continente se está desarrollando la Eurocopa y Suiza dio el gran golpe, eliminó a Francia por penales después que una de sus estrellas fallara en su tiro. Se despidió, el campeón del mundo de la Eurocopa ganaba 3 a 1 a falta de 10 minutos, los suizos empataron 3 a 3, hubo alargue y finalmente triunfo, por 5 a 4 de los helvéticos con la atajada del arquero Sommer del disparo de Mbappé. Suiza va a enfrentar a España en los cuartos de final. Y en la Argentina detuvieron a un hombre con más de 72 kilos de cocaína. Esta situación tuvo lugar en la provincia de Salta, donde agentes de la gendarmería secuestraron 72 kilos de cocaína, la cual era transportada por un sujeto en su automóvil y quedó a disposición de la justicia. En Buenos Aires, un informe de Tony Deramo. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud. www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. Renem, número 1179-24. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires punto com punto ar. Asociese, los esperamos. Informate en ecomedios punto com. Seguinos en Instagram. Arroba ecomedios. Volvimos. Volvemos con todo el wey que quedó ahí pendiente antes de presentar a nuestros amigos expertos que nos den sus columnas. Quería terminar y cerrar el tema con Gustavo que estabas dando justamente la herramienta que les va a ayudar a todos a hacer la prueba gratuita ingresando desde la página de ustedes. Así que, desarrolle nomás, Gustavo, por favor. Bueno, repito, por si alguno está interesado en probar una herramienta que los ayude a implementar estos procesos nuevos de atención, ponen en el navegador, ponen fresh, como fresco, punto snoop, punto ar. Fresh, punto S-N-O-O-P, punto ar. Como fuera fresco. Y, nada, ahí tienen, creo que está bastante claro cómo descargarla, cómo generar un trial, pero de todas maneras también tienen un botón para contactar con nosotros y si quieren probarla directamente se contactan con nosotros. Nosotros dicen que escucharon en el programa y le extendemos más también el trial a la parte. Serán, bueno, bueno, muchísimas gracias y esto está aportando una herramienta como siempre y, bueno, y como la columna, como vos y todo tu equipo, esperamos tenerte más seguido, que está buenísimo verte. Y, bueno, obviamente, quedate para el consultorio, si los tiempos lo permiten. Así que ahora les pido la placa Gerardo para, no, perdón, para el Consejo de Expertos, por favor, y vamos con todo con Diego Núñez. Ahí está, con la placa de Consejo de Expertos, Diego Núñez, abogado del Estudio Núñez y Asociados. ¿Cómo le va, Diego? Todo bien, me acabo de dar cuenta que estaba muteado. Yo decía, sí, sí, ya arranco, ya arranco, y me cambié el Zoom de repente. Pero bueno, esto de la virtualidad. Siempre tengo un desafío nuevo, no hablar arriba de la placa, conectar el micrófono, siempre. No hablar cuando ingresás, no hablar cuando ingresás al Zoom que está dando otro. No pisar a nadie, es todo un desafío cada día. Bueno, esto de la virtualidad, pero, o sea, hoy teníamos un tema preparado, pero me parece que está bueno, ya que el amigo Gustavo te va a hacer directamente al aire una pregunta para meterle un poco de calor. Se puso interesante el corte, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces le metemos un poco de calor. Vamos a cambiar un poquito el tema, me parece. Y estamos en foros con Diego, pero es mucho más lindo así en el 1 a 1. Bueno, hoy nos sorprendió la noticia esta mañana temprano de que Binance, que es uno de los exchanges más importantes del mundo, de cripto, ¿no? Donde la gente compra y vende cripto. Nada, fue como prohibido, lo voy a decir así, más, 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 amarillamente, así Diego lo refuta, pero prohibido de alguna manera para operar en Inglaterra. Ellos habían comprado una compañía, una compañía ya que estaba, regulada, pero les prohibieron operar. ¿Es así, Diego? Claro, esa es la noticia que salió y salieron a desmentirla mucho, que fue, a ver, a nivel de seguridad jurídica y de adopción, sobre todo en tecnologías nuevas como son las criptomonedas, los exchanges, Bitcoin y demás, no es lo mismo que sea así como salió la noticia, que parecía que habían prohibido la operación de Binance como algo que estaba permitido, después lo prohibieron como si estuviese, si fuese el fin de la posibilidad de operar en criptomonedas en Gran Bretaña, cuando en realidad lo que pasó fue que no le dieron la licencia, como pueden no darle la licencia a una casa de cambio acá, pero es, o sea, estando en una economía global, sobre todo en una tecnología que permite operar en todos lados, la única diferencia real que hizo esta, entre comillas, prohibición, es que obligan a Binance en todas sus comunicaciones y publicidad que hace en Gran Bretaña a aclarar que no son una compañía inglesa y que todas las operaciones se hacen, digamos, extramuros, fuera de el ámbito de control de Inglaterra, con lo cual son operaciones que estarán bajo la jurisdicción de otro país, que dependerá de dónde hagan la operación y qué sé yo, pero bueno, digamos, aclarando que no es una compañía con radicación y con jurisdicción de Inglaterra, que es completamente distinto de cómo salió, ¿no? O sea, yo creo que también ahí hay algo bastante tendencioso de los medios y que hoy en día las noticias mal comunicadas pasa mucho que el título pega y todos empiezan a replicar el mismo título que pegó y resulta que quizás una parte es cierta, pero no tanto. Así que bueno, hoy tuvimos un debate muy intenso. Les iba a hablar de los certificados de trabajo y cómo evitar las multas y nos fuimos a las criptos. En el corte nomás. Diego, ¿sabes qué? Estuve analizando, me interesa mucho a mí la comunicación, me gusta que vos dijiste recién a veces las noticias mal transmitidas, y yo a veces digo, también son bien transmitidas, porque querían lograr eso, porque muchas veces vos ves a Warren Buffett que no opera abiertamente o no es su front operar en criptos, sí en acciones, por supuesto, y en futuros. Entonces, ¿qué pasa? Él tira un misil contra las criptos. Hay que ver si después se encubiertamente va y compra, si llega a bajar. Pero eso es un tema que no nos enteraremos, obviamente. Pero el que opera en determinados mercados habla, justamente cuando son personas que lo siguen mucha gente, o que su palabra trasciende las fronteras de donde viven y llega en formato global a través de una red social o una nota del CNN o la BBC, donde sea. Entonces, a veces las noticias no es que están mal informadas, sino que justamente apoyan lo que estas personas quieren provocar, como Elon Musk de repente dice, habla bien del disco y sube, y de repente habla, no, las emisiones que tiene de traga, la minería. No vas a decir que él, justamente, de lo que trabaja, de lo que sabe, de lo que justamente se ocupa, no sabía en marzo qué emisiones tenía la minería de Bitcoin, por ejemplo. Entonces, digo, son todas cosas estratégicas que, para mí, son todas convictuditas. Entonces, son noticias bien informadas, no mal informadas. Porque los tipos, algunos son que replican una nota, bueno, también los medios más chicos, los tipos saben lo que quieren generar. Esa es mi opinión, seguramente me equivoco. No, no, es que es así. A ver, en todo lo que es cripto, o sea, tenemos mucha información muy tendenciosa para los dos lados. Gente que quiere que uno invierta sin mirar nada, sin saber de seguridad, y como que todo es la panacea, y que es algo súper estable, que es completamente mentira. Y otra gente que dice que solamente sirve para financiar el terrorismo, y que lo único que uno hace es fomentar el delito, que también es mentira. Entre medio, digamos, hay un montón de valor sobre el ecosistema cripto que realmente se genera. Y bueno, en donde todos los que quizás operamos o brindamos servicios relacionados, tenemos que desenvolvernos y conseguir algo intermedio, en donde es muchas veces difícil. O sea, el grupo justamente en el que surgió este debate se llama Debatec. O sea, es un debate de gente que está metida en tecnología. Y incluso, o sea, dentro de ese grupo nos pasa que aparece una noticia y estamos chequeando entre nosotros, che, cuán cierto es. Y después nos metimos a decir, no, no, pará, pero no es que prohibieron, como sí pasó en Turquía, por ejemplo, que prohibió poder comprar y vender criptomonedas. No, esto fue, bueno, a esta empresa yo no la habilito, porque para mí no cumple con tal o cual requisito de mi autoridad de aplicación, capaz que necesita tener algún chequeo de seguridad adicional o algo, y yo no la habilito, porque para mí no cumple con los requisitos para ser una casa de cambio. Que a veces, o sea, las exchanges a veces necesitan operaciones para casa de cambio, a veces para banco, a veces para otras operaciones. Entonces es simplemente una cuestión que dice, no, bueno, esta empresa de tecnología no cumple con los requisitos para el negocio que quiere hacer. Que no es lo mismo decir, prohibió las criptomonedas, que es como salió el título. Entiendo. Entonces, más allá de que íbamos a hablar de otro tema, aprovechando que está Ricardo, lo podemos sumar a Ricardo al debate, al debate de Generadores TV. Ricardo Chicolino, experto en estrategia fiscal. Muy, pero muy buenas noches. Hola, qué tal, buenas tardes a todos. Realmente, respecto del tema que estábamos hablando de las criptomonedas, yo coincido con vos, Juan, que a veces las noticias se dan, no es que se dan y tienen una finalidad, ¿no? Claro, y si se haría, la moneda sería de uso legal, como está habiendo una experiencia en Centroamérica. ¿Cómo lo ves desde el lado impositivo, desde el lado estratégico, para las empresas y para el país? Sobre todo, vos que estás en el mundo contable. Mirá, la inflación provoca efectos tan nocivos para el consumidor como para los contribuyentes a nivel tributario. Vos imaginate que todo lo que sea a favor de la recaudación, nosotros lo estamos sufriendo, porque por un lado tenemos el aumento de los costos tributarios y por otro lado no siguen el ritmo de la inflación ciertos conceptos tributarios que se mantienen inalterables desde el año 1992. Por ejemplo, si vos te compras un auto, en el año 1992 decían, si vos te compras un auto no te podés tomar de crédito fiscal más de 4.200 pesos, porque el auto costaba 20.000. Eso se mantiene inalterable. Y hoy, ¿qué compras con 20.000 pesos? Ni siquiera compras una bicicleta usada, ¿entendés? Entonces, hoy te compras un auto de 5 millones de pesos, de 100.000 dólares y te podés tomar de crédito fiscal 4.200 pesos. ¿No? Está bien. Fíjate qué locura, ¿viste? Bueno, y así como esto, te digo, los primeros días de junio se modificó la ley de impuestos a las ganancias, mediante la cual las empresas van a pagar del 30 al 35%. Las empresas que tengan una rentabilidad mayor, ahora lo charlamos. Y en esa misma ley dice, se puede deducir en concepto honorario al directorio 12.500 pesos. Si es mujer, un 40% más. Y si es trans, un 60% más. Yo me autopercibo, si me autopercibo trans, ya tranquilamente puedo degradar mejor, ¿no? Pero, ¿qué sentido tiene? Sí, la norma dice travestis, transexuales o transgénero. Bueno, porque, digamos, yo no te puedo decir las diferencias entre cada uno, pero hay una diferencia entre cada uno de ellos, y yo lo digo respetuosamente. Pero digo, ¿qué sentido tiene aumentar 12.500 pesos de deducción, que se mantiene inalterable en el año 1992, aumentar el 40% para las mujeres y el 60% para los travestis, etcétera, etcétera? O sea, digo yo, ¿puede ser que los diputados y los senadores se pongan a legislar sobre esto? ¿Aumentar una deducción de 12.500 pesos que está inalterable en el año 1992? ¿Tiene algún sentido? Entonces, imaginate, así te puedo contar 50 cosas de temas tributarios. Entonces, Macri sacó una norma legal durante el gobierno de Macri, donde se decía que todos los valores tributarios se iban a actualizar automáticamente. Lo cual es bárbaro eso, por la inflación. Esa norma nunca se reglamentó. ¿Por qué? Y porque a nadie le conviene que se reglemente, porque si se reglamenta, vos vas a poder deducir más en concepto de cónyuge, de carga de familia, de hijos, etcétera, vas a poder deducir monto mayor y vas a pagar menos impuesto. Entonces, no se va a actualizar nunca. O sea que, por un lado, fijate vos, por un lado sacamos una norma legal que nunca la reglamentamos porque no conviene, porque eso achica la recaudación. Pero es una norma legal lógica, razonable, etcétera. Por otro lado, los senadores y los diputados se reúnen para decir que las mujeres pueden deducir un 40% más de 12.500 pesos como si eso fuera algo importante, ¿entendés? Entonces vos decís, esto la verdad que es una cosa tan ilógica, desde el punto de vista que lo mires, es tan ilógica, que vos decís, no sé, la verdad que, y si nuestro país tomara, como cuando se hizo en el 1 a 1, yo no digo que hay que volver al 1 a 1 y nada por el estilo, no, no soy un economista. Pero si nuestro país tomara un patrón de moneda estable, resolveríamos el 50% de los problemas tributarios que tenemos hoy. ¿Me entendés? Vos fíjate que hoy las empresas pagan impuestos por la tenencia. Una empresa tiene 100 dólares al 31 de diciembre del 2019, tiene 100 dólares al 31 de diciembre del 2020, pero el dólar pasó de 10 pesos a 20, yo te pregunto, ¿cuántos dólares sigue teniendo? 100 dólares. Pero ese aumento de 10 a 20, te genera el 35% de impuesto a las ganancias. Quiere decir que hoy las empresas pagan impuestos por la tenencia, nada más que por la tenencia. Vos no compraste ni vendiste nada, no tuviste utilidad, absolutamente nada. Bien. Esa ganancia por tenencia, ya estoy Diego, esa ganancia por tenencia se neutraliza con el ajuste por inflación impositivo. Pero, vos haces el cálculo del ajuste por inflación impositivo para neutralizar el resultado por tenencia. Y te dicen, bárbaro, ¿cuánto te dio el ajuste por inflación impositivo? Y me dio una pérdida de 30 millones. Bueno, te podés tomar un cesto. Y el año que viene, otro cesto, pero sin actualizar, ¿eh? O sea, que si hay un 60% de inflación, y el otro año te tomás un cesto sin actualizar. Con lo cual, dentro de tres años, entonces, te das cuenta que es todo para recaudar más. Obvio. Bueno, por eso las empresas se van a cualquier lugar, ¿no? O sea... ¿Qué vas a decir, Diego? Sí, no, le iba a preguntar a Ricardo, si tuviésemos una moneda alternativa estable de curso legal, ¿quién se queda en pesos? Nadie. Pero lógico, nadie se queda en pesos. Pero está bien que nadie se queda en pesos. Y de cualquier manera, hoy, el peso no existe. Existe porque no podés comprar ni vender dólares, porque las importaciones te la liquidan al mercado oficial, y porque las exportaciones te la liquidan al mercado oficial, y el dólar vale 170, no sé ni cuánto vale hoy. Pero, en realidad, cuando vos tenés que calcular los precios, no tomás un dólar de 100 mangos, tomás un dólar de 175 mangos, porque es la realidad, porque en el mercado interno las materias primas aumentan al valor del dólar. Entonces, vivimos una mentira. Esta frase, como el peso no existe y vivimos una mentira, son dos frases lindas, como para cerrar este bloque de expertos, y arranquemos con el consultorio PYME, que ya tenemos a Kevin acá con nosotros. Así que, les agradezco, ahora nos quedamos con Kevin, y con el consultorio, pero le pido la placa a Gerardo, y arrancamos con todos. Consultorio PYME, donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región. Hola, buenas tardes. Kevin, Lidman, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Juan. Un gusto. Hola a todos. Con fundador de TAP. Así que contanos un poco, antes que arranquemos, antes que arranquemos con todo, acá ya tenés la tribuna, quedó caliente, así que vamos a ver cómo salimos de este verengenal. Así que tenemos a los sombreros negros, suerte está Gustavo, que me acompaña con Transformación Digital, porque entre Diego y Ricardo nos van a ahogar, pobre, me da miedo ya. Contanos un poquito de qué se trata, de qué se dedica TAP, así que nos ponemos en tema. Dale, perfecto. Venía escuchando muy atentamente la charla, la verdad que estaba muy triste. Estos muy calientes, me estaba bueno. Sí, les cuento, nuestro TAP es un proyecto que comenzó hace ya dos años, es una plataforma digital de pagos, una billetera digital, como se puso hoy muy de moda la palabra en el mercado, y hay muchas dando vuelta. Y comenzamos hace ya dos años porque veíamos que las soluciones que hay en el primer mundo, en Europa, Estados Unidos, están a años luz de lo que todavía se puede hacer en la región, en Latinoamérica. y un poco la idea fue de traer la solución que ya existía en manos de Mercado Pago, también comenzaba Wallah, y muchos que estaban entrando a este mercado, y veían esta oportunidad, ¿no? Donde más del 70% de las transacciones se hacen en efectivo, donde la mitad de la población no usa una cuenta bancaria, y un poco la idea era ver dos frentes, un lado lo que son los usuarios, el usuario final, y las personas que usan día a día sus finanzas personales, consumo, el ahorro, la inversión, y por otro lado todo lo que son las empresas, empresas grandes como empresas de servicios, o comercio chiquito de barrio, que capaz una panadería de barrio no conoce ni siquiera lo que es el uso de una estrategia de marketing, y con una solución digital sencilla puede acceder a un abanico de soluciones, ¿no? Para justamente buscar más recurrencia, mejorar sus ventas, y otras cuestiones. Y así es como ya comenzamos hace un año y medio, dos años, hacer una billetera es un trabajo muy muy grande, hay mucho esfuerzo por detrás, y hoy ya estamos siendo ya casi 85 personas en la empresa, ya tenemos más de 150.000 usuarios, estamos trabajando con empresas muy grandes del país, y la verdad que, bueno, es un progreso que también imaginábamos por un lado, pero también no deja de ponernos muy contentos porque se avanzó muy rápido en pocos meses de operación. Claro, y están asociados con alguna entidad más grande que los avales, ¿cuál es? Acá podés hablar de marcas, es lo que quieras. Dale, perfecto, en el plano financiero, bancario, nosotros lo que hacemos es a cada usuario que se valida en nuestra plataforma y cumple con ciertos requisitos de seguridad, se le crea una cuenta virtual, una CB corta U, no sé si escucharon de la CB corta U, es como una CB larga U, simplemente virtual, ahí lo que sí, y lo que hacemos es, nos conectamos mediante una conexión digamos online, vía API se llama, con el banco industrial, el banco industrial permite justamente generar estas cuentas virtuales en su ecosistema, y lo que hace es que nosotros, si bien creamos una cuenta virtual por cada usuario, de fondo tenemos la, digamos, la, la, la cuenta creada en un banco, que es el banco industrial, eso por un lado, y después, en cuanto a, a partners, partners estratégicos del negocio, estamos trabajando con varias empresas de servicios, y por ejemplo, hoy en día, para, una de las soluciones que tenemos en nuestra plataforma es el pago de servicios, es decir, las expensas de mes a mes, servicios de luz, de agua, metrogas, etcétera, y en ese caso, estamos con, con un proveedor que es Rapi Pago Online, y es donde se hacen los pagos, digamos, en nuestra plataforma, estamos conectados a ellos, y podemos pagar todos los servicios que se pueden pagar en Rapi Pago, se pueden pagar con TAP. Ya que bueno, contanos ahí, Diego, bueno, Diego Lunes que ya viene de consultorio, recién estaba comentando algo con respecto a la plataforma versus Mercado Pago, ¿no? Claro, en realidad, le preguntaba, sobre todo, el tema de comisiones y costos, en muchos casos, o sea, yo estoy en muchas cámaras también que tenemos muchos comerciantes, PYME y demás, y se quejan mucho de los costos que tiene para ellos, y las demoras en las acreditaciones a veces de otros medios de pago, en el caso del Mercado Pago en particular, las comisiones y demás, lo mismo que pasa en su momento con PedidoYa y demás, el comerciante con muchas de estas aplicaciones termina perdiendo a veces hasta el 20% de su negocio y es el que tiene que mantener todo funcionando, más allá de que PedidoYa quizás pone el delivery o los medios de pago le ponen una plataforma de software y demás, quería saber un poco que nos cuente la comparativa de costos o los beneficios que tiene contra otras herramientas que quizás tienen un poco más de mercado hoy en día. Perfecto, Diego, sí, muy buena pregunta en la que hacés, un poco también es el origen de por qué comenzamos con TAP, del lado de los comercios veíamos esto, que decían, sí, está muy bueno lo que es el pago digital, los coros digitales, todo muy interesante, pero veo que tengo algo que se llama plazo a liquidar y las comisiones no son lo más benévolas que existen, no quiero caer, digamos, en hablar de la competencia en cómo trabaja o cómo son sus costos, pero sí hablar un poco de lo que es el mercado hoy en Argentina, lo que pasaba también y un poco sigue pasando es que hay dominancia muy fuerte de algunas empresas, digamos, en lo que es cobros digitales y eso, a medida que haya más y más competencia, un poco lo que hace es alivianar esa carga para las pymes, para los comercios y un poco lo que hay hoy tenemos como costos para los comercios es cuando ves un pago que se recibe con dinero en cuenta que es en la plataforma o tarjeta de débito, el costo es del 0,6% y se acredita de forma inmediata, es decir, en el momento cero el comercio puede contar con el dinero y usarlo para lo que quiera y con tarjeta de crédito ahí es donde creo que hay una diferencia todavía más grande que es del 3,49% masiva y también la acreditación es en el acto. Por fuera de eso a los comercios y a las personas que tienen su saldo su dinero en la plataforma se les generan intereses de manera semanal. Perfecto. Repregunto. ¿Y para retirar cobras algo? ¿Para retirar una cuenta bancaria común por ejemplo? No, no, las transferencias son, digamos, inmediatas, son gratuitas y se pueden hacer a cualquier banco o billetera. No solamente queremos caer en lo que es la solución de cobros de comisiones que te decías, acá ha habido que hablás de las comisiones que es sumamente importante sobre todo en pandemia, ¿no? Que lo que vimos es que en pandemia no hubo un gesto con la PyME en el plano digital, ¿sí? Sí se hizo un esfuerzo de seguir sumándolos, también había más necesidad por parte de las PyME de acudir a medios digitales, pero creo que también por el lado de la fidelización, por el tema de lo que contaba al principio, ¿no? De lo que son las campañas de marketing que se pueden hacer con las PyME es donde creo que hay un interés muy grande y es donde hacemos también mucho foco nosotros. Es un sistema de fidelización que les damos a los comercios donde lo que hacemos es, vos si ibas a un comercio y pagás con tarjeta de débito, de crédito, o con efectivo, o con algunas de las billeteras, el comercio no llega a un nivel de conocimiento claro de quién es el usuario, cuántas veces fue, o de algún tipo de herramienta incluso automática para decir, mirá, acá Juan vino a la panadería Pepito hace un mes y no volvió. ¿Qué opinan de si Juan podría enviarle a un recordatorio a su usuario de que, bueno, Juan, te extrañamos, volvé, volvé que tenés un 15% de descuento, o incluso... Las medialunas que llevaste hace 30 días te están esperando acá, con un regalito de un jugo septista que tenemos la promo de medialunas del abuelo. Exactamente. Y no te cuento cuando te identifican de, bueno, todos los viernes compra medialunas, listo, el jueves que viene mandarle el mensajito que el viernes cae. Claro, entonces eso está muy bueno y ustedes se lo aportan, así que ahora te pido dame un minuto que vamos a la última tanda del programa y está buenísimo para desarrollar esta parte que justo está buena y Gustavo preparar la pregunta para Kevin, por favor. Vamos a la tanda, Gerardo, así volvemos con Kevin, que me quito de equipo. Ahí estamos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. En el Banco Nación tenemos crédito a las que nunca le bajamos la persiana a los sueños. Los que queremos hacer realidad lo que planeamos en una mesa de café. Tenemos crédito a los que nos llevamos trabajo a la casa para seguir dando trabajo. Y las que hacemos que cualquier proyecto sea grande. En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317.000 millones de pesos a todos los sectores productivos del país y los va a seguir apoyando porque en el Banco Nación cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Cuidados para la salud dental. Omint recuerda la importancia de tener dientes sanos. La mayoría de los trastornos de salud bucodental son prevenibles y pueden tratarse en sus etapas iniciales. No dejes de hacer tus chequeos anuales y los de tus hijos o tus hijas. Para mantener una buena salud dental recordá cepillarse cuatro veces por día después de cada comida. El proceso debe durar al menos dos minutos y se recomienda cepillar la lengua. Preferentemente no mojar el cepillo. Para más información ingresá a las redes sociales de Grupo Min como por ejemplo arroba Grupo Min en Instagram. Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-258-3 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios mil dos veinte Bien, sigamos ecomedios en arroba mil dos veinte en TikTok Qué grande Bueno, volvemos volvemos con todo Kevin Muchísimas gracias por esperar y bueno obviamente por participar como te decías y era fuera del aire ¿Era tuya la pregunta Gustavo o fuera de digo? La tuya ¿no? Yo le le preguntaba justamente si tenían la posibilidad de bueno por un lado esto que me contabas vos de cómo fuera del aire de cómo fidelizar a los consumidores pero la pregunta te repito la pregunta que te había hecho que era si tenían algún tipo de API o algo para integrar contra la aplicación de ustedes pensando en el e-commerce a lo mejor ¿no? No tanto en el comercio físico o el foco de ustedes está más para el lado del físico bien perfecto sí buenísima la pregunta en cuanto a lo que es conexiones por API a terceros por el momento no lo tenemos implementado si está en desarrollo es algo que estamos interesados en hacerlo y abrir nuestro ecosistema para comercios físicos y también online son los dos puntos de hecho estamos ahora por ejemplo lanzando en estos momentos link de cobro un link de pago para que puedan los emprendedores y todos los que quieran vender de forma online puedan hacerlo y que el pagador pueda pagar con tarjetas bancarias que conocen todos ¿no? Muy bueno y ahí tenemos la Gustavo cualquier cosa la posibilidad de de ayudarlos a los chicos en el desarrollo de esta integración por supuesto igual Kevin contá lo que me contabas recién fuera del aire para el resto de los oyentes que es muy interesante que es esta combinación que tienen ustedes como vintage de mezclar promociones con pagos ¿cómo funciona eso? Perfecto sí un poco lo que buscábamos de tanto escuchar el comercio justo pre-pandemia que es cuando recién iniciamos en esto algo que veíamos es que no conocían al usuario no sabían cómo acercarse al usuario entonces un poco la solución que encontrábamos a esto que buscamos hacer fue un sistema de fidelización presencial donde lo que hacemos es le dejamos una tablet a los comercios y esa tablet lo que hace es el usuario que va y consume en ese local se registra y al registrar se va a empezar a sumar sellos que funcionan como un punto digamos por cada compra que hace en el local y a determinada cantidad de frecuencia es decir hoy en día están cinco visitas en el comercio se le va a premiar con un regalo en ese comercio además de la parte de recurrencia de fidelización que acabo de nombrar este usuario que se registró mediante la tablet es un usuario ahora digitalizado es un usuario que el comercio puede lanzar una campaña de marketing de fidelización es decir de recurrencia de cliente olvidado como contaba antes con el caso de Juan te extrañamos volvé o mismo de lo que contaba creo que fue Diego también de si sabe que consume muchas medialunas también por qué no reforzar el uso de que consume un café y son situaciones que ganan las dos ganan tanto el usuario que es una persona que va a acceder a más beneficios y el comercio que va a poder empujar a tener más ventas muy buena y qué importante por muchísimos comercios no deben tener ni herramientas aplicaciones ni nada de automatización ni seguimiento de clientes entonces la verdad que es un apoyo muy grande desde una plataforma que encima tiene beneficios desde el punto de vista como decíamos antes financiero con el tema comisional se ve mucho la diferencia entre lo que es el comercio ya plantado digamos con experiencia con franquicias y el comercio de barrio que no excede ni tiene tiempo de ocuparse realmente siendo sinceros un comercio tiene tantos problemas hoy en día que lo que menos tiene tiempo es dedicarse a un sistema de fidelización o buscar herramientas un poco digamos disruptivas por así llamarlo para mejorar sus ventas por canales digitales o marketing entonces su foco está hoy en la cadena de pagos en cómo hacer para sobrevivir la pandemia un poco por eso estamos acá también por supuesto y ahí Gustavo quiere preguntar y Ricardo está preparando la pregunta donde lo vamos a descolocar a Kevin por supuesto Kevin te hago un par de preguntas yo abuso porque justo el tema me apasiona una es veo ahí en la página de ustedes que tienen los QR están trabajando con los QR interoperables es decir un comercio un consumidor podría usar la aplicación de ustedes la billetera de ustedes para pagar a lo mejor en un comercio que tiene el QR de otro proveedor correcto estamos trabajando en lo que se llama por el banco central transferencias 3.0 esta norma entra en vigencia como aplicación en noviembre de este año y estamos todas hoy en día que yo pertenezco a la mesa interoperable y es decir con TAP estamos en la mesa y todos están trabajando a la par para hacer estas integraciones entre las distintas financieras fintechs perdón y bancos y eso sí es como decís vos para que puedan los usuarios pagar sin importar el originante a cualquier QR interoperable que esté ya sea de forma digital o física exacto estamos todos con bastante trabajo por eso pero que para el consumidor va a ser genial Juan porque imagínate que no vas a tener 85 QR tenés un QR y vas a pagar con la billetera que más te guste a vos o que te dé más beneficios y entonces te hago una pregunta pegada a esto que es cómo cómo van a resolver el tema de adopción cómo van cómo es la estrategia de Grow Marketing que tiene que tiene TAP hoy digo tenés dos patas vos tenés que crecer en comercios y tenés que crecer en en usuarios cómo vas a conquistar a uno y otro me gustan las preguntas Gustavo están muy buenas muy buen tema aparte también me apasiona mucho justamente este lado del negocio de la adquisición cómo hacer porque no es un negocio digamos unilateral hay varias partes acá hay varias puntas que entran en juego sí de nuestro lado un poco creo que para responderte tengo que hablar del origen nuestro nosotros comenzamos no porque se puso de moda la palabra digital contamos con el soporte con una alianza estratégica con lo que es Pampa Energía y otro grupo también muy fuerte financiero y un poco por el lado más que nada también de lo que es Pampa Energía está la fuerza de todos los que son pagos de servicios empresas grandes de prestadoras de servicios como SDNOR parte de grupo y otras más que existen hoy vinculadas no de forma directa sino como en el mercado y por otro lado está lo que es el grupo financiero también GST que es parte del grupo donde lo que tenemos ahí para aprovechar o para poder mejorar hoy es la parte de financiamiento de consumo ayudar a dar más herramientas de crédito que hoy en Argentina es un tema también muy doloroso muy arcaico que no llegó a actualizarse un poco me acuerdo Ricardo hablaba antes del tema impositivo de los autos me quedé con esa historia que no la conocía y bueno también Argentina también está en varios puntos rezagados con el resto de los países tanto Latinoamérica como también bueno ni que hablar con Primer Mundo si uno ve los datos de por ejemplo préstamos al consumo sobre el PBI argentino o la cantidad de depósitos privados sobre el PBI argentino Argentina está en una situación muy distinta a otros países de la región y Europa y es algo que tenemos que trabajar todos en conjunto para poder mejorar obviamente empezando desde el país a nivel de Estado gobierno pero todos es donde podemos empujar para mejorar esto ¿no? muy bueno Ricardo un turno por favor Kevin ¿están radicados en el en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el lugar reservado en el barrio de Parque Patricio por esas zonas para las empresas tecnológicas? no estamos en Microcentro estamos en en el edificio de Pampa Energía pero creo que estamos suena un poco ambiguo porque es una empresa que nació remota así que estamos todos trabajando desde el día cero y crecimos de CEPA 80 personas todo remoto vos sabés que hay dos normas legales en la Argentina que son importantes para ustedes una es este en el en la zona del barrio tecnológico podés comprar un inmueble que lo pagás con el impuesto sobre los ingresos brutos que dejas de pagar bien ese es un tema digamos interesante obviamente vos tenés que poner el dinero y comprar el inmueble pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires te da un beneficio impositivo de que vos no pagás ingresos brutos hasta que recuperes la inversión es un tema interesante y esto es un poco porque Diego me critica entonces este para somos o sea hoy Ricardo y yo los dos vimos cosas positivas creo que es histórico en el programa me da miedo yo tengo miedo perdón Juan no y el segundo tema es si se acogieron a los beneficios de la ley del conocimiento que también prevé beneficios impositivos para las empresas y que son temas interesantes para considerar ¿no? si si muy bueno el primer punto no conocía interesante respecto al segundo estamos trabajando en ello si estamos adhiriéndonos a lo que es la ley de conocimiento si pero no conozco en detalle todos los beneficios que trae sean algunos pero si justamente estamos en ese proceso Diego ahora viene tu mala pregunta tenés que sumarla no podemos terminar un día positivo no quedan muchos minutos de programa necesito que seas vos no disimules no tengo tampoco tantas preguntas negativas el tema quizás más crítico para ellos que se lo dejo como para pensarlo es el tema de la ley de teletrabajo que bueno como todos saben está vigente desde el 1 del 4 desde el principio de abril que está vigente en el país la ley esta que sacó el gobierno es una ley muy restrictiva muy protectora de los trabajadores pero en exceso y sin ningún tipo de incentivo hacia lo que es el instituto del teletrabajo y todas las ventajas que trae en sí tanto para la empresa como para el trabajador tiene muchas obligaciones de pago pago lo que gastan de más de luz poner la silla ergonómica un montón de detalles que quizás uno en la pandemia más o menos cada uno fue trabajando con lo que tuvo y demás pero el régimen estable entre comillas de teletrabajo tiene una serie de obligaciones que es importante para las empresas sobre todo para las que ya tienen previsto seguir con teletrabajo como entiendo que es el caso de Kevin así que bueno nada mi recomendación es miren en detalle tanto la ley como el decreto reglamentario el decreto es bastante mejor que la ley y bueno después también las resoluciones del ministerio de trabajo que bueno que más o menos son neutras pero bueno en general la reglamentación tendió a ser bastante mejor que la ley porque bueno nada es lo que te va a regir junto con la ley de contrato de trabajo es lo que te va a regir la relación laboral con todos tus empleados de acá en más y nada yo sé que al principio todo es lindo todos van para adelante pero la forma de evitarte el juicio laboral dentro de 5 años es tener todo prolijo hoy así que nada recomendación en ese sentido no es que tenga algo para preguntarle y para meter el dedo en la llaga no está perfecto si justo esos dos puntos que levantaste la silla y el beneficio de los pagos de servicios es algo que hoy contamos del día cero incluso antes del decreto la verdad que sin note sincero no conozco el detalle de cada una de las normas del teletrabajo pero sé que estábamos trabajando con el equipo para meter que estén aplicando todas las reglas yo no estoy en la día de todas las reglas pero sé que están cubiertas en su mayoría la recomendación fundamental que ahora le dejo lo dejo a Gus es tener un contrato de teletrabajo con cada uno de tus trabajadores que establezca específicamente qué o sea qué le tenés que pagar qué no le tenés que pagar desde dónde tiene que trabajar que quede claro si solamente puede trabajar desde la casa puede trabajar desde donde quiera porque a veces por ahí puede estar aquí lo pongo en la RT ponele si salió de la casa y fue a trabajar a Starbucks porque a él le gustaba el Starbucks y tuvo un accidente en la calle es un accidente in itinere pero si vos declaraste que trabajaba en la casa y que no se podía mover te queda sin cobertura digo tenés varios detalles para ir viendo y a medida que te vas metiendo es cada vez un mundo más grande pero bueno si ya lo tenés con el equipo lo van a ir viendo así que ahora lo dejo a Gustavo Gustavo quería hacerte la pregunta si Gustavo si está Kevin estaba viendo la página de ustedes de nuevo y me preguntaba justo no sé si escuchaste el principio de la columna que estuvimos hablando un poco de la experiencia de cliente y del CIEX entonces estaba viendo ahí que tienen muy bien ahí la toda una parte de preguntas frecuentes y si ya tenían esto lo estaban manejando con la plataforma o estaban haciendo ustedes también todavía esta parte si la parte de experiencia de usuario te referís al contacto con el usuario o la atención la atención de no del producto de ustedes sino la atención de la operación del negocio que acá estaba viendo bueno que tenés ah ok ahí estoy viendo casi todo está para conectar con Whatsapp hay un FAQ exactamente tenemos un Whatsapp de la empresa que tiene cuenta con dos partes digamos tiene un bot de respuesta para tomar las consultas más generales que son fáciles de responder y lo que no se puede responder mediante un bot tenemos un equipazo hoy en día en el cliente son creo que hoy estamos en ocho personas trabajando y justamente viéndolo desde mi óptica es una de las áreas más importantes de TAP porque no hay nadie que tenga mejor conocimiento del usuario del día a día de sus problemas de lo que le gusta de lo que no que todas las personas que trabajan en el equipo de Customer Experience y justamente el día cero hacemos este enfoque de toda cosa que vea interesante el usuario todo punto que levanten que sea interesante levantemos los restos de las áreas que sepan el equipo de producto que sepan el equipo de diseño no hay nada más importante que eso así que hicimos foco ¿y trabajan con algún tipo de herramienta? Ah, perdón Gustavo No, no, está bien No, no, no si trabajan con algún tipo de herramientas justamente de Customer Experience porque viste que hay yo había hablado con gente de España que tenían con las tarjetas de crédito que va con el tema de mercado financiero todo lo que es la banca existen herramientas que dicen bueno tienen el reconocimiento predictivo del estado de ánimo de la persona que llama entonces le dispara palancas al operador telefónico o al operador de WhatsApp en este caso de acuerdo de la manera que escribe pero sobre todo podían interpretar a 5.000 personas al mismo tiempo que estén llamando por ejemplo a un call center al mismo tiempo el estado de ánimo y la forma que te está llamando entonces esta persona por ejemplo vamos a hacer de cuenta que estamos llamando nosotros a Kevin bueno Juan Solard Fernández está exaltado entonces recibilo de tal forma Diego más o menos Gustavo está empurecido en llamas vamos a perder un cliente y Ricardo llama muy amigablemente entonces a Gustavo te dispara la palanca la palanca le llaman a la pantalla de cada operador y le decía bueno con Gustavo dígale hola que tal Gustavo gracias por estar hace 10 años con nosotros usando el último mes en qué te podemos ayudar y la verdad que tener clientes como vos es una maravilla y entonces empieza Gustavo a bajar la temperatura en la primera respuesta que te da también el soft lo interpreta y ahí te va diciendo sigue rojo o está pasando amarillo o naranja o se está poniendo bordor o negro entonces digo ese tipo de herramientas de experiencia no sé si la están usando porque vos ya empezás a manejar un volumen de usuarios interesante ¿cuántos usuarios dijiste que tenía en Kevin? 150.000 145 estamos ahí estamos capaz que lo pasamos ojalá no llegue a ver pero estamos ahí pero este volumen digo Gustavo vos que sabes obviamente muchísimo más de esto de transformación digital digo este volumen de manejo de usuarios para la unicanalidad y para la experiencia está bueno tener ese tipo de herramientas que yo conocí esa que tuve una charla a la media de la conferencia Juan ahí te cuento un dato que te va a gustar justamente hablaba de que tenemos un bot para respuestas y también la persona no el agente humano que responde hoy para que te des una idea el bot logra atajar casi el 65% de los mensajes consultas que nos caen en nuestro CRM como decías te respondo a tu pregunta si tenemos un CRM una plataforma donde caen todas las consultas y podemos medir exactamente qué tipo de consultas caen día a día cómo va mejorando día a día y también si se responden en qué tiempo y justamente eso que hablabas vos de medir la temperatura del cliente no tenemos el tono porque estos mensajes de whatsapp pero cuando la persona contacta a nuestro bot y si vemos que el problema que su consulta viene direccionada por un tema de transferencias por ejemplo a ver una billetera en el fondo es como un banco donde un usuario deposita su confianza y pone sus depósitos en la cuenta entonces es fundamental que las transferencias y que el dinero esté en la plataforma del usuario y si es una transferencia de Walla hacia TAP el dinero esté disponible en el momento y lo puede usar o por lo menos si está atrapada por unos días como algunos hacen por lo menos se mencione se especifique pero que esté claro entonces cuando vemos que hay un error con transferencias ya el tono de la respuesta y la velocidad también toma otro color y justamente se intenta solucionar antes como decía este tipo de herramientas y te felicito por el enfoque de que tengan CX tan metido en la empresa porque son de alguna manera la piel de las organizaciones son los que están en contacto con los usuarios ahí después en el offline te muestro un poco nosotros hemos hecho muchas de las cosas como la comentaba Juan y un poco más para tratar de manejar de una manera muy cálida pero a la vez escalable pero te preguntaba cuántos usuarios tenías hoy y mejorar esos ratios ese porcentaje de atención ahí tenemos tenemos cinco minutos a Ricardo una cortita final y a cada uno le ofrezco eso como para que Kevin pueda contarnos así lo exprimimos ya que no trajo sus preguntas de puntos de dolor le hacemos dolor nosotros con las preguntas están en el país están evaluando o abrir algo en el exterior sí hoy en día el enfoque está en Argentina creemos que todavía hay mucho por crecer en Argentina como decía al principio de la charla todavía el 70% de los pagos es en efectivo la cadena de pagos también para las empresas grandes es muy ineficiente y la mitad del país no está bancarizado son datos que todavía siguen latentes en el país entonces creemos que en este momento donde todavía hay mucha oportunidad también hay mucha oportunidad de mejora para nosotros seguimos trabajando en ello y tenemos pensado en los próximos años sí hacer un desembarco a nivel regional hay varios focos por donde queremos caer pero todavía es prematuro como para para definir por dónde o sería poco profesional es cierto y por dónde pero todavía no sabemos claro Diego no, nada me gusta mucho yo la verdad que bueno como les comentaba y como estuvimos hablando hace un rato todo lo que tenga que ver con cripto medios de pago fintech blockchain y demás me gusta mucho creo que tiene un mundo enorme por crecer y por explorar yo creo que son de las industrias que mejor les fue en 2020 porque nos dimos cuenta de todo lo que se puede hacer con la tecnología que ya existe y bueno en base a desarrollos y alianzas me parece que pueden hacer un montón sí les recomiendo bueno lo que dije tema de teletrabajo para crecer en forma ordenada y evaluar alianzas o sea yo estoy viendo mucho o sea de trabajar con gente que está en tecnología me doy cuenta que los que progresan más rápido y a la velocidad que les pide el mercado son los que saben armar equipos y complementarse y ser buenos uno en el desarrollo de software otro en el medio de pago otro en conseguir los comercios etcétera con lo cual estoy viendo que los que saben trabajar en equipo y en forma colaborativa son los que mejor se está yendo así que bueno esa recomendación nomás ahí Diego como mencionabas en lo de teletrabajo yo creo que sos abogado haremos una alianza cuando caigan los juicios laborales por teletrabajo entonces no al revés la prevención la alianza es ahora la alianza es ahora para la prevención justamente la alianza es para la prevención mi negocio es que no te llegue el juicio claro Gustavo así lo despedimos hola felicito por lo que están haciendo me parece extraordinario tienen un desafío enorme de grow justamente de cómo crecen en comercios y en se están todos matando por las dos por las dos puntas pero estamos muy bien el producto por lo que te felicito Kevin gracias Kevin ¿cómo está armado el organigrama comercial de ustedes? ¿cuántas personas tenés en equipo comercial? en equipo comercial hoy son alrededor de unas 15 personas lo cual tenemos un poco distribuido hoy los canales entre lo que es generación de links de cobros para emprendedores digitales y también lo que son los comercios a la calle pero la empresa en general son casi hoy unas 85 personas hay un equipo grande de marketing tenemos equipo bueno el equipo de desarrollo es el más grande hoy en día el núcleo de la plataforma de la empresa tenemos todo trabajando in-house el desarrollo y bueno creciendo por ese frente también si tengo un minuto para agregar algo más de lo que es pleno comercial hay un punto muy interesante capaz que me gustaría hablar que a mí me gusta mucho contarlo hoy en día hay muchas noticias sobre lo que es la inclusión financiera y lo que es la democratización de los pagos quiero contar un caso concreto real que tenemos hoy en la plataforma que involucra hoy mostraban recién en la pantalla lo que es MIDE el medidor prepago de energía es una de las secciones que tenemos y es un producto que tenemos hoy no sé si alguna vez escucharon de lo que es el medidor prepago de energía MIDE ¿alguno conoce? no básicamente es un medidor prepago que se instalan en las casas generalmente están en Gran Buenos Aires y abarca y abarca más o menos hoy un ah me parece me parece que lo entrevistamos y no era MIDE era la competencia porque lo otras entrevistamos justamente para lograr la eficiencia energética ah nosotros hicimos Smart Energy Wabi ah no esto es un medidor prepago de la empresa Adenor es una Adenor que se instala en las casas y está más o menos hoy en unas 400.000 casas más o menos y es un producto que anteriormente la experiencia del usuario era si se quedaba sin luz en su casa si tenía una luz roja indicando que estaba corto de luz la experiencia era que iba caminando un kiosco revendedor a un lugar donde recargaban y en efectivo hacía la recarga le daban un comprobante equivalente con sus kilowatts que no siempre equivale a los digamos 100 pesos que fue a llevar sino que se quedaban con una comisión y cuando volvía a su casa y hacía la recarga ahí tenía la luz imagínense esto segundo tercer cordón con urbano en pandemia la experiencia de che se me está quedando sin luz el medidor prepago mi heladera mis cosas mi televisión tengo que ir corriendo a hacerlo y hoy lo que estamos dando como solución es que hagan la recarga de su casa gratuita pueden pagar con dinero en cuenta o con tarjeta de débito o de crédito y eso lo tenemos hoy en nuestro producto para los usuarios y venimos creciendo escuché por un momento Gustavo nombraba hablando de growth de usuarios de crecimiento y en esta vertical puntual hicimos muchos focus groups también el equipo de clientes hizo muchos focus groups con todos los usuarios que tienen el medidor y dicho por ellos decían que les cambiaba la vida la solución de poder hacer esto de no salir de su casa hacerlo de sillón gratis sin ninguna comisión oculta y bueno es un lugar de un canal donde queremos que podemos también crecer mucho y seguir apostando al usuario que además de la recarga del medidor tiene la posibilidad de una cuenta virtual tiene la posibilidad de hacerse una recarga de Claro de Direct TV pagar servicios transferencias pagar en comercios así que es una de las verticales que tenemos hoy que la verdad que nos enorgullece la verdad felicitaciones y bueno te agradezco muchísimo que hayas participado de nuestro consultorio te exprimimos a preguntas y espero que no te vayas con muchos dolores esperamos tenerte nuevamente con alguna novedad algo que hayas incorporado como la escalabilidad del negocio en otros países así que muchísimas gracias Kevin quedate ahora en privado y nos saludamos fuera del aire con todo el equipo muchísimas gracias a Diego Nunes Gustavo Graña Ricardo Miguel Chicolino gracias a Ecomedios obviamente a mi familia por siempre acompañarme Haz Sortimari el lunes que viene nos vemos y nos escuchamos como siempre de 18 a 20 horas y no se olvide este jueves Mujeres Generadoras 16 horas con Connie Enzalde como lo anunciamos al inicio del programa muchísimas gracias un gran abrazo para todos y muy pero muy buena semana Mujeres Generadoras Mujeres Generadoras Mujeres Generadoras Mujeres Generadoras Mujeres Generadoras Mujeres Generadoras